Lamentable noticia. Bueno, buena y mala por un lado, porque ya salió del hospital, pero ya supimos qué le pasó a Fernanda Castillo. Resulta que hoy la revista TV y novelas en su portada publica la razón por la que Fernanda Castillo fue a dar al hospital después de haber dado a luz. Recuerdan que el 23 de diciembre dio a luz y pues todo parecía que era felicidad, pero lamentablemente en la revista TV y novelas se informa que tuvo una fuerte hemorragia obstétrica, por lo que fue llevada al hospital español por su pareja Erich Heiser, ¿no? Sí. Ahí los doctores que la revisaron se dieron cuenta de que varios de sus órganos estaban comprometidos y la decisión fue intervenirla. La actriz a quien vemos actualmente en Monarca estuvo al borde de la muerte, escríbete bien novelas. En dos ocasiones, escuchen bien porque esto es súper delicado, en dos ocasiones durante la operación que le practicaron tuvo dos infartos. Eso es lo que dice la revista TV y novelas. Repito, Fernanda Castillo, para los que preguntaron durante los últimos días de la semana pasada qué era lo que tenía, tuvo dos infartos durante la operación. Fueron controlados. ¡Híjole, qué fuerte! Tras varias horas de intervención médica, la actriz fue trasladada al área de terapia intensiva para mantenerla en observación y posteriormente fue pasada a piso. Según lo que dijo la propia mamá en las redes sociales, efectivamente, la vida de Fernanda Castillo estuvo en riesgo hace algunos días. La madre de Fernanda publicó que era para ella una gran satisfacción el que en este momento ella pueda estar bien, puede estar sana y pueda estar recuperándose. Angelique Boller, quien es como una hermana para Fernanda Castillo, también dio revelaciones y dijo que ya estaba fuera del hospital. Esa es la información que tenemos hasta el momento, pero sí es una información delicadísima respecto a Fernanda y lo que pasó, lamentablemente, en estos días de lo que no sabíamos, de lo que no nos habíamos enterado, la exclusiva es de TV y novelas. La señora Fernanda Castillo tuvo una intervención en la cual sufrió dos infartos.